Ajá, ¿a qué más caracteriza a Megatene? Es algo que todos sabemos. No es el tema de dificultad, ya lo dije en el anterior video. Megatene es muy conocido por ser de los primeros juegos del género MonsterTaming. Que, si no saben lo que significa usar el traductor. Básicamente inspiraría a Pokémon. Claro que esto se discute ya que anterior a Digital Devil Story existían un par de juegos con ideas similares de conseguir monstruos y usarlos y eso. Aunque bueno, Megami Tensei 1 sería de los más importantes. Así que si alguien quiere agradecer la existencia de Pokémon, alaben a Kevin Akajima. Udino si quieren, no sé. En la mayoría de Megatene hay una variación increíble de criaturas. Críptidos, ángeles, bestias. Las cuales puedes usar como aliados, lo que le añade bastante personalidad a estos juegos. A menos que te llames Shin Megami Tensei 1 y tengas como 30 sprites diferentes. Pero bueno, lo que pienso es que es claro que estas criaturas no son todas buenas. Algunas son mucho mejores que otras por claramente balance. Pero incluso hay algunas que para el punto en el que las consigues son bastante mediocres. Hay algunos que pues los podrás usar en distintas partidas y serán bastante útiles. Y hay otros que solo los usarás para completar el compendio. Aunque primero he de aclarar dos cosas. Primero, hablaré de las sagas Persona y Digital Devil Saga. Juegos que tienes aliados, no necesariamente demonios. Pero me centraré un poco más en esos juegos después. No hablaré de Devil Summoner, ni de Survivor, ni de Majin Tensei porque pues no los jugué. Y segundo, tomaré en cuenta el punto en que los puedes conseguir, como ya he dicho. Más de alguno de este video podrías conseguirlo antes en New Game Plus o por un glitch. Que de hecho, empezaré por ahí. Metadron. Creo que exagero un poco. Bueno, Metadron. Uno de los ángeles de mayor rango en su jerarquía. Por lo que es usualmente obtenible para el final del juego desde niveles digamos 80. No sé, ¿cómo se los digo? En Shin Megui Tensei uno no parece. Pero en el dos tiene un papel demasiado menor para lo que es. Sale como un encuentro en la altura en el último dungeon. Eso siempre me molestó, ¿por qué no pudo ser como un jefe? No es una queja muy grande, pero siempre me molestó. Bueno, si logras convencer a uno de alguna forma de que se te una, felicidades. Entonces, a ver, tiene buen daño, tiene buena vida, pero no sé, o sea. Metadron desde los pocos en este juego que pueden usar el ataque Divine Rat, Divine Retribution o Divine Rat o no sé, digo muchos nombres. Es indiscutiblemente el mejor ataque de este juego ya que quita un cuarto de la vida actual del oponente. Suena increíble hasta que te das cuenta que solo funciona si el oponente es de una alineación opuesta a la del efectuante. O sea, todos tontos menos yo. O sea que no sirve porque Metadron es low y el jefe final es de esa misma alineación. Por lo que en ese sentido no sé por qué lo vas a usar, la verdad. Claro que Metadron no está pésimo ya que tiene buen ataque físico y mucha vida. Pero no sé, si estás neutral para eso consigues a Shiva o a Kingu. Bueno, creo que empezó un poco débil ya que no es nefastamente malo. En Nocturne es algo mediocre ya que es mágico y es algo inútil contra el jefe final. Diría que conservar a Miguel es más factible ya que tiene un ataque muy bueno. Pero donde si es pésimo es en Shin, me evita en C4. Ay, cómo les explico. En este juego tiene casi la misma vida que en el 2 y destaca mucho en ataque físico. Pero tiene un pequeño, muy pequeño problema. No le sirve. Por alguna razón hicieron que un mono con más de 100 de ataque físico no aprenda ataques físicos. Aprende de nuevo Divine Rat pero es medio malo en este juego. Al ser solo Mejidolaón pero más de suerte. Además de que aprende Mejidolaón así que ni lo voy a usar. Pero que ya está bien si fuera a nivel 40 ya que para este punto será mucho más útil usar Luster Candy. Ay, por último Judgment Light. Los ataques de luz al final del juego son inútiles y no lo entiendo. Subjetivo entiendo que es el de barrera de enemigos. Pero si ya tienes 3 movimientos que sirven para eso. ¿Por qué no le dan algo como Titanomachia, Heaven's Bow o por qué no Antic Tion? Bueno, creo que eso es un poco exagerado. Y tampoco le serviría porque su MP no pasa de 200. Su maquia es algo mediocre para lo que es. Es muy raro. Y eso en general es algo que comparten casi todo lo físico en este juego. Verán, desde Strange Journey los ataques físicos gastan MP en vez de HP, o sea vida. Cosa que entiendo en este juego pero no lo pensaron muy bien. Haciendo que muchos atacantes físicos tengan poco MP. Limitándolos demasiado. Algunos como Palas Athena zafan por un skill set presente. No podemos decir, claro, lo mismo de mi mayor decepción en este juego. Mientras. Ya había visto a Mientras en Strange Journey y sabía algo de su mitología. Por lo que lo quería fusionar. Lo vi, vi sus skills. Y Mahama, solo por Mahama me convenció bastante. Por si no saben, Mahama es de las mejores habilidades apenas llegas a Tokio. Lo fusioné y mi emoción duró dos segundos porque... ¿Qué? Por si no saben, Mahama cuesta 18 MP. Solo puedes usarlo tres veces. Y tampoco es que sus stats sean tan buenas. ¿Qué es esta porquería? Mientras era tan malo que para Apocalypse le duplicaron sus MP literalmente. Nocturne tiene que ser de los juegos en los que más he disfrutado usar cualquier cosa. No sé, siento que casi todo es útil. Incluso aunque solo lo usé una vez. Por ejemplo, Ifrit. Lo usé solo para un jefe y es que fue buenísimo. Pero realmente podríamos considerar pésimo cualquier cosa únicamente mágica. Por la sencilla razón de que el jefe final nuevo es resistente a las magias. Y uno muy mediocre en ese caso es la mosca. Si para Metatron debes fusionar toda la línea abramica básicamente. Para este primero debes conseguir a Moth. Luego debes fusionar a Moth con un elemental. Todo para nada. Literalmente nada. Death Slice es muy bueno, pero no hay caso en conseguirlo. Solo está para el compendio. No es para nada una buena recompensa realmente. Y del resto de los juegos de Jimmy Vita en sí no tengo mucho que mencionar. Así que podemos saltar los juegos que mencioné hace rato. Digital Devil Saga para la Play 2. No confundir con Digital Devil Story para la Famicom. Para los que lo jugaron. ¿Quién se esperó a cielo? El personaje más memeable, pero... Smith. En gameplay, solo en gameplay. Verán, en Digital Devil Saga los personajes pueden tener cualquier movimiento por el skill tree este. Aunque por sus debilidades, lo mejor es que sigan la línea de cierto elemento. La cosa con cielo es que es débil a problemas de estado. Que para abreviar los llamaré ailments. Por lo que lo mejor es que él sigue la línea de los ailments. La cosa es que son pésimos. Acá casi todos los ailments solo sirven para rascar turnos. No son pésimos, pero para nada son prioridad. O sea que es un poco muy prescindible. Claro que para las escuelas todo lo contrario. Y es fácilmente el mejor miembro del equipo. Lo tienes en todo el juego y puedes cumplir cualquier función. Cuando haga el video, mejores aliados lo verán seguro. Pero es tan bueno que escribí media hora de guión sin querer y pues la borré porque quedaría muy largo. Pero hay mucho de qué hablar con cielo. Solo que para que lo sepan, la mejor estrategia contra Satan es llevar a cielo. Claro que el peor para Digital Devil's Saga 2 es Hit. Esto únicamente porque Gale derrubó el puesto como atacante físico. Hit solo se puede usar en el duño final. Debiendo hacer un par de decisiones en los dos juegos. Su lugar como quinto integrante es tomado por Roland en la mayoría del juego. Que es mágico. Y adhira sus habilidades. La cosa es que si eres como yo y no sabías que esto pasara. Terminarás con un Hit mago. Por lo que solo por descarte realmente. Siento que este punto pudo ser mejor. Así que como complemento voy a hablar de los mantras. En el primer juego el peor es el de Huanglong Gaming. Porque sencillamente no te va a servir. Es lo mismo que la mosca en Nocturne. El juego en el final ya es muy patético para que sufra más. En el 2 es fácil. Los mantras de Vishnu, Shiva y Seth. Y esto solo porque Miguel cumple la misma función. Pero muchísimo mejor. No sabía que imponer en persona uno. Los personas definitivos son buena recompensa de hecho. Ya que o tienen un buen uso. Buenas skills. Buen rango. O todo eso. Por lo que todos funcionan. Excepto por uno, claro. Se recogen cierto objeto después de ganar la Super Guido. Funciona con persona de Rekano de la Torre. Y le ponen el objeto. Consigue nada. Ni Arlatotep. Es medio Crash Fuck. Solo puede usar Reiji. Y esas skills. Pero bueno. Al menos me da material para este video. En Innocent Sin todos también. Porque son básicamente un Nizana y Nokami. Excepto por Apolo. Apolo. No sé. Es muy épico. Pero Nova Sizer. Que creo que es el nombre más cercano. Es el único con un ataque que solo afecta a un enemigo. Cosa que no parecerá la gran cosa. Hasta que recuerdas que el jefe final son como 5 enemigos. Por lo que mejor usas Marahirin. A pesar de todo es muy bueno. Es que miren esto. Es ridículo. Para Eternal Punishment es muy sencillo. Prometeo. Lo que a su vez voy a juntar a Bawfu Nesto. Bawfu es lentísimo. Solo tiene un ataque que afecta a todos los enemigos. Y su ataque definitivo es solo una Hidin de golpe. Que no es tan bueno. Y de una les digo. Bawfu es de mis personajes favoritos del juego. Está fácilmente en mi top 8 de la franquicia. Pero mi combate no es tan bueno. Perdónenme los 8 fans de Eternal Punishment Latinos. De los cuales conozco a 4. De persona 3. Ahorita hablo así que. Vamos primero con el 4. De hecho es que. No destaca. O sea. Entiendo que me digan chie. Pero en mi experiencia siempre sacaba críticos. Incluso a jefes. Por lo que. Es la pista. Vamos. Y Kanji es medio malo por su falta de ataques. Pero es fácilmente ignorable porque. Persona 5. Es Akechi. En general los compañeros de este juego están balanceados diría yo. Los ataques físicos aunque. Ah ok. No es tan fácil curarte como en los dos juegos anteriores. Así que eventualmente pagan factura. Haru está muy rota. Así que solo queda Akechi con Robin Hood. Eso claro. Solo en comparación. En el casino muchos enemigos son débiles a luz, oscuridad. Lo que pues suena bien hasta que se enteras que Akechi solo tiene ataques de un objetivo. Consigue Mahamaun hasta nivel 59. Ya para qué. Encima que tiene Mejidola un ataque en poco mid para lo que gasta especialmente en modo difícil. Y sus mejores movimientos los consigues tan increíblemente tarde que ni te molestes. Claro que tiene algo bueno. Este algo se llama Loki. Perdóname por todo Akechi. Este skill set es una barbaridad. Aunque solo lo puedes usar hasta el tercer semestre. Pero bueno. Y ahora por fin puedo hablar de Persona 3. Pero como cada juego cambia sus propias reglas. Hay un peor personaje para FES. Portable y Reload. Vamos con FES. Es mi Zuru. Ja, ja, si. Merinkering. Por favor. Ya cállense. No jugaron FES. Ya entendí eso. No entendieron cómo jugarlo. FES no es un no puedes pegar a lo boludo. Con Persona 4 y 5. Es un Oka. Analiza. Guarda. Tácticas. Pegada boludo. Así funciona. Si, mi Zuru te ha usado Merinkering. Está siendo lo más óptimo en cada situación. En mi caso solo hubo 4 ocasiones en las que lo usó. Pero igual si te molesta hay una opción para que ataques sin importar qué. Esta que es GameMover es cosa tuya ahora. Pero bueno. Mi Zuru es la menos útil porque no destaca en nada. Para magia Yukari. Para él me ensusas al Matías con Il Sound. Es mucho mejor la verdad. Es mucho más confiable. Sus skills son malas. Incluso para un juego como FES. Es que son muy malas. Bufu es solo un tepego. Tintarafue es quizás su mejor movimiento. Si hiciera daño. Spirit Train está bien. Pero en mi caso jamás me lo usó. Min Charge es por lo general bueno. A menos que seas Persona 3 porque en el original FES y Portable. Min Charge duplica el ataque en vez de ser por 2.5 como es lo normal ¿no? Digo gastas 2 turnos. Sorprende como casi que los planetas se alinearon para que mi Zuru sea mediocre en este juego. Pero eso solo aplica en FES. Bueno en parte para Portable Pro. En FES los personajes tenían ataques muy básicos porque ibas a usar las tácticas. Por eso los personajes tenían movimientos tan básicos. Digo. Comparen esto. Además que por el sistema de cansancio el juego estaba hecho para que usabas a todos los personajes hasta al menos nivel 35. Y empezarás a decidir cómo sería tu equipo. Llegó Portable y todo lo interesante en esto se desapareció. Junpei es mi personaje favorito del juego pero por desgracia es el peor. ¿Qué pasó Shinjiro y acá andamos? No aprenden ataques físicos que afecten a más de un objetivo sino hasta niveles altos. Shinjiro, bueno no es como que lo vayas a usar. Y Junpei queda completamente descartado si consigues a Aegis. Que es lo mismo pero mejor. Literal no hay nada que Aegis pueda hacer que Junpei no. Y es muy normal dejarlo a niveles 30-40. Es que... Y por último reload. Todos son buenos. De verdad todos cumplen algo y lo hacen mínimo. Increíble. Por lo que es muy difícil decir que solo uno sea malo. Pero hay uno que sí es más complicado de usar. Entre comillas ya que estamos hablando de herreros. A Kijiko hay que ponerle mucho empeño. Las únicas proporciones que valen la pena son las que vengan a Aegis o a Koromaru bufeándolo constantemente. Verán. Resulta que mientras más buffs recibas, o sea más aumentos de estadísticas. Más fuerte se vuelve. Hay que ponerle esfuerzo pero no es malo para nada. Solo siento que está mucho más limitado que en el original. Sin mencionar que por sí solo ya lo empeñaron. Ya que él aprende Tarunda y Tsukukaiya. Tsukukaiya es el peor buff individual. Y Tarunda no es malo pero en comparación a nosotros dos es el peor debuff. Genuamente parece hecho a propósito. La parálisis en este juego en específico es medio mala. No permite hacer críticos como en el original y sus teurgias son muy mid. La verdad solo un ataque fuerte. A Kijiko puede ser bueno pero requiere de mucho esfuerzo el cual no es necesario con ningún otro personaje. Eso sería todo el video por hoy. Pero realmente espero que les haya gustado. Intenté hacer un video algo más corto para no hacer puro video de media hora. Que honestamente eso no me gusta. Pero bueno espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias.